Tendré que haberle ido a la de esta chica, ¿no? Que venía casi en pareja. ¿Cómo te gusta hablar cuete a vos, eh? ¿Por qué? Escúchame, nosotros somos amigos de la temporada de Carlos Paz. Sí, hace 20 años, 15 años. Pero, escucha, vení y me preguntás a mí, negro. ¿De qué cosa? Lo que necesites saber. Pampito también hizo eso, las chicas hicieron. Yo entré separada, que después comprendo que entrás a un reality y se ve un montón de cosas y hay otras cosas que no, porque se editan. Me lo preguntás, yo entré separada, si después Fernández... Pero hubo confusión. Está bueno que lo aclares porque en un momento conté un episodio... ¿Te puedo contar algo para que tengas cuenta? Yo en ese momento estaba trabajando con Maru, en la radio. Cuando yo leo en la radio que vos iba a sentar ahí, Maru se queda aislada. ¿Por qué? Porque no tenía ni idea que vos iba a sentar ahí y no tenía... ¿Quién es Maru? La cuñada. Ah, y Maru me dice... Pero se queda aislada al pedo porque si se lo conté a Fernández... No, pero Delfi, las versiones también surgieron... Tu ex marido dijo que vos no estabas separado. Eso sí, pero una cosa es que hable él, que se enoje, lo que sea, y otra cosa... Pero Pampito dijo que vos lo increpaste acá. No, a Steffi. O sea, nosotros salíamos del programa Mañanísima, Steffi había dicho Mañanísima. Antes de que arrancara el reality, el día que se fueron a hacer las fotos, estábamos haciendo toda la cobertura. Entonces, Steffi contó que Delfina estaba separada. Y Delfina la cruzó a Steffi y dijo, no, no, yo no hables al pedo porque yo no estoy separada. Qué raro que se sabe. Bueno, hoy te lo aclaré. Bueno, te termino de contar esto. Si no, se abre la ventana. Entonces, ella habla con el hermano y dice, hermano, sí, yo también me estoy enterando ahora. Y él dijo, pero en ningún momento dijo que estaban separados, ni mucho menos. O sea, había una falta de diálogo. Bueno, había una falta de diálogo y después hicimos nota con él y él también dijo lo mismo. Obvio que hay falta de diálogo y faltan otras cosas, por eso uno también se separa. Sí, pero tu cuñada fue bastante fuerte, hizo declaraciones bastante, dijo, le preparamos el cumpleañito y ella dándose la gran vida o dejó el hijo, como que vos les habías dejado tu hijo a ellos y andabas por ahí, digo, teniendo esta nueva historia de amor, qué sé yo. Digo, ella lo dijo acá. Sí, fui buena madre, cuatro años y diez meses y los últimos dos te barran. Como que te olvidaste. Y te pregunto algo, ¿él no fue las primeras veces los fines de semana, los domingos, a visitarte en carácter de tu esposo? No, fue como padre de mi hijo, nunca me dio ni un beso en la boca, ni te amo, ni volvamos, ni nada. Que nosotros no tengamos buena comunicación en aquel momento. Igual no quiero hablar mal de él porque está todo bien. Igual está bueno que lo aclares porque la verdad que se dijeron tantas cosas y fueron bastante confusas. Todo esto pasa porque yo no estoy acostumbrada al medio de el quilombo, lo digo bien. Sí, sí. Nunca se habla de mi vida, siempre los programas y que yo eran de entretenimiento, todo, nunca se habló de qué hacía. Y eso viste que... Pero por eso mismo también estoy aprendiendo a hablar o no sé, no es que entre y dije, chico, entre, se pará. No, me voy a defenderte también porque quedaste rara. Porque ahora me quedo con esto de Stefi, que si a Stefi en las fotos del hotel, en la previa, dijiste no hablen pavada, no estoy... Digo, capaz la situación era un poco... Bueno. Intermedia, no sé. Hoy se lo contaba a él, a Pampito, y le decía que yo cuando estoy haciendo las fotos ahí en el canal, me la cruzo a Stefi y le digo, che, no hables... Porque me sorprende la información. Digo, ¿de dónde saben que él ya no estaba durmiendo en mi casa? Y yo no lo digo, y él no lo dice, yo qué sé de dónde salió. Pero lo dijo alguien. Sí, me llamó la atención y dije, eh. De hecho, vos sabés que al otro día, lo aclaramos, che, Delfina no está separada por lo que nos había dicho. Dice quedar como el culo. No, no, no. Pero escuchame, pero digamos, acabamos de ver una nota que hizo Olayus con tu ex, donde él no habla muy bien de vos. ¿Qué te pasa cuando lo escuchás? ¿Qué le respondés? Porque si él sabe bien que ya estaban separados, ¿por qué sale a decir soy un cornudo más y todo eso? Claro, él fue el que... Sí, ya sé. Si él hubiese dicho estamos separados, se desactivaba la onda y chau. Pero bueno, no sé, no lo quiso. Quiso hacerte quedar en ese lugar, me parece. Porque uno elige cuando habla qué es lo que va a decir. Y siendo la madre del hijo, más allá de lo que pase... Ah, pero es difícil que alguien quiera quedar como un cornudo, me parece raro. Bueno, perdón, chico, no solo él, la familia. Cuando querés hacer quedar mal a alguien, usás algún recurso que la vas a hacer recolado. Pero precisamente tu cuñada, Delfi. Porque de verdad, a mí me parece que todo... No sé, la conoce Layo, tu amiga. No, bueno, pero pará, ella es un mensaje en las redes sociales. Pero fíjate que realmente se sorprendió, porque nunca supo que vos estabas separada y que van a entrar al programa. No, 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 no se lo cuento a ella. Pero si laburó toda la vida en la tele, la cuñada, perdón, esto no es por estar al lado de Delfina, digo, laburó toda su vida en la televisión. ¿Qué es lo que tanto la sorprende a la cuñada? En algún momento, digo, te habrás alejado por la maternidad y ahora volviste otra vez. No, yo no sabía que estabas separada. Yo no sabía que iba a entrar. Igual lo raro es el hermano, pero no se lo ha dicho. Chicos, igual todo no se entiende, perdón. La verdad no se entiende. Porque a lo mejor él, bueno, es raro, yo coincido con Layo, es raro que alguien salga en un programa, salió en LAM diciendo, soy un cornudo. Y nadie en la tele dice eso. Es horrible esa expresión. Nadie. Y después su cuñada salió a defender. Salió a defender a la madrina, porque en el momento se había vinculado a la madrina del nene, ¿no? Con él que había venido a un viaje afuera. Entonces puso mucho énfasis en defender, en hablar de que era una gran mujer, una madre, y a vos decía, bueno, y nos dejó el chico acá, pasó cuatro meses, nosotros le festejamos el cumpleaños, festejamos Navidad, todo, y hoy ya como que ni apareció. Era evidente que querían hacerte quedar mal con tu maternidad, porque hacía mucho punto en eso. Exacto, sí. ¿Entendés qué fue lo que sucedió? ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué cambió todo de la noche a la mañana? Pero es que yo no tenía una relación de amistad con ella. Claro. Era cordial, pero... Normal. Pero el tema es, ¿con ella o ya venía...? A ver, ¿por qué decidís entrar a los famosos? Digo, ¿ya habías tomado esta decisión con tu marido? A mí me llega... Mirá, voy a decir esto. ¿Cómo viene? Cuando yo estoy en la puerta del jardín con mi marido, me llega el mensaje, me dicen, querés participar, bla, 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 te llamo si te interesa el proyecto, se lo cuento primero a él. Y le dije a él, no digas nada, por eso no se lo contó. ¿Pero estabas separada ahí, no? Estábamos yendo, viniendo, yendo y viniendo. Lo que pasa es que no quiero hablar de Fer porque es el padre de mi hijo, le va a ser siempre y yo lo quiero. No, no quiero que... Igual, de fin, a la que estira la bomba, yo entiendo lo que vos decís, que no querés hablar del padre de tu hijo, pero es tu cuñada y es la familia. No me interesa, es que no me puedo hacer cargo. Pero hay alguien que está en contra tuyo. Ella. ¿Y por qué? ¿Por qué pensás que está en contra tuyo? Porque no le caigo bien, qué sé yo. Pero nunca le caíste bien. Me lo dejó el hermano. Y yo qué sé. Pero bueno, pero para hablar de esa manera, muy despectiva, te trató hasta chicas fáciles. Pero si fue el propio hermano que salió de chicas. Pero cuando vos hablás mal de alguien, es porque el problema lo tiene esa persona que habla mal. Pero es tu familia. No es mami familia. Bueno, es la tía de tu hijo. Pero yo no vine a hablar de eso, yo vine a hablar, no sé de qué vamos a hablar, pero yo no quiero hablar de ella porque no sé qué es lo que le pasa por la cabeza. Lo que yo te estoy diciendo a vos es lo que yo sé. Estoy en la puerta del jardín, me manda la productora. Analia, un mensaje diciéndome, te queremos en el programa. Y estaba él. Y estaba él, le digo, che, mirá. El que te dice que sí, te dice que sí. Sí, dale. O sea, lo analizaron, porque digo, también encerrarse, a mí me parece que siempre con las mujeres es mucho más injusto y se les cae mucho más, porque cuando cualquier hombre entra a un reality con un instinto de cuatro años, con un instinto de tres, nadie dice, che, desfalijo. Yo cuando lo conozco a Fer, él tenía este laburo de las carreras, que siempre está full, y siempre le dije, che, cuando tengamos el nene, quisiera yo cuidarlo lo más que pueda, hasta cuando comience. De hecho, en algún momento vine acá a participar. Tenía mis cositas, después el año pasado laburé todo el año, después, antes hice radio, y siempre nos manejábamos con la familia de él, su mamá, todo lo podíamos arreglar perfecto. Lo que digan los que no saben la historia, no te sé decir. Ahora, cuando me llega la propuesta del hotel, le digo, che, la quiero agarrar, entre mi vieja, tu vieja, vos, qué sé yo, arreglemos. Pero te compró tomar la idea. Bueno, pero está bueno que lo cuentes, ¿sabés? Porque es muy interesante escucharte. Sí. Porque la verdad que hasta ahora no habías hablado vos, sobre todo de este tema. Y acá me da la sensación, por lo que vos estás contando, es lo que le pasa a cualquier mujer que trabaja, que dice, tenemos un hijo con mi suegro, con mi abuela, con esto, con mi hermana. Entonces, es lo que vos estás diciendo, que vos armaste con tu marido este diagrama para que vos puedas ir a trabajar, y claramente cuando vos estabas ahí adentro, no se dijo eso, se salió a decir otra cosa, que a vos te querían hacer, que claramente te pintaba, ¿entendés? Como una mala madre. Como una trola. No, mala madre, pero ¿entendés? Y me parece, primero me parece horrible porque nadie sabe qué es lo que me pasa, ni por la cabeza, ni en mi casa, ni en mi cama, ni nada. Pero es lógico porque yo también me estoy metiendo en un programa. Sí, sí, sí. Pero el padre también se tiene que ocupar, porque acá lo que decía Maru, esta chica, es que ella no me agradeció, o no nos agradeció que nosotros cuidáramos al nene. Y sos familia, el padre también es el padre que se tiene que ocupar, porque si no, la que está dando explicaciones sos vos, que no sé por qué tenés que dar explicaciones. Y sobre todo a ellos, ¿no? Pero ella no lo cuidó, fue su madre igual. Tiene que haber explicaciones, porque el marido la puso en esa situación. Pero chicos, ella lo consultó con el marido como cuenta esta. Pero el marido salió en un programa diciendo que era cornudo. Y no solo eso, sino que antes, yo me acuerdo acá un día que leímos la lista, yo leí la lista de nombres convocados y me parece que fuiste vos, Pablo, que dijiste, mirá, se está enterando por la tele. Claro, exacto. Como que tu marido no sabía. Pero pará, ¿fuiste infiel vos con tu marido? No. Bueno. Pero lo que voy es, él no está acostumbrado al medio y en el medio de todo eso, él seguía laburando, también los noteros le iban a buscar. Sí, pero quisieron hacer daño. Yo entiendo. Sí, bueno, pero eso no es un... ¿Te sentiste juzgada? Sí. ¿Te sentiste juzgada? Sí, claro. Pero bueno, ya está, digo, ya fue. Y hoy tenés relación con él, hoy tenés relación porque es el padre de tu hijo. Fernando, hablo todos los días. Ah, bueno, porque hasta pensábamos que se ladraban ustedes. ¿Y cuándo te diste cuenta que Cosi era, viste algo más que simplemente un compañero? Que me gustaba. Y aparte esa es otra, cuando yo me meto, si yo me meto en un reality, no es solamente por laburo, es por muchas cosas. ¿Por qué? Para mí. Y sí. En un escape. Que yo no venía bien y bla, bla, bla. Y además que digo, me parece re lindo meterme en un lugar sabiendo que mi hijo está bien para ver qué me pasa a mí. Claro. Porque yo venía muy mal de la cabeza y no para psiquiatría. No, no, pero sí, pero necesitaba, sí, me imagino, con una crisis. Aparte también, digo, la maternidad tiene algo que es hermoso, pero también que te enfrenta a muchas contradicciones porque también una llega un momento que quieres salir a trabajar, querés hacer cosas, viste, y tenés como esa... Recuperar tus espacios. Claro, se pasa, porque nos pasa todo, no se habla, porque de verdad no se habla mucho de eso. Pero llega un momento que te pasa, que querés, que sentís que necesitás algo más. Yo cuando se lo conté a dos o tres amigos me decían, ¿y qué vas a hacer con tu hijo? Claro. Bueno, pará. ¿Cuántos años tiene, Delfi? Cinco. Claro, decís, vas muy chiquito. Y yo le conté a él, le digo, mirá, mamá va a entrar en este programa, me vas a poder ir a ver los domingos, voy a hacer plata, voy a trabajar, no sé, voy a jugar, bla, 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 bla. Claro. Y como vimos justo en la primera edición, entendía de cómo venía. Me olvidé lo que te iba a decir. No, porque estabas diciendo que entraste al reality como para pensarte. Vos, sí. Algo te debe haber, tengo la sensación por escucharte, como que algo pasó en todo este tiempo, digo, en el matrimonio, la maternidad. No, nosotros, este, ah, para darle un cierre al otro y empezar a hablar de Martín, cita pobrecito que está ahí. No, cuando estábamos, antes de entrar al reality, Fernando, digamos, ya dormía en otro lado y a mi hijo no le explicamos nada porque como él viaja mucho, nada, no se va a dar cuenta. Y en el reality lo que me pasó fue que conozco a la gente 24 horas. Este, a full, jugando, trabajando, llorando, cómo se levanta, la cara linda, la nota linda y, bueno, y nos hicimos amigos, no solamente de él, sino de otro grupo más, pero me llamó la atención. No sé en qué momento me empezó a gustar, no me di cuenta.